Bermin la plaga. Es una película que lleva un par de semanas estrenada ya. Al cierre de esta edición me consta que aún sigue en cines y me parece, o esto soy yo que me estoy emocionando, me parece que está funcionando bastante bien dentro de lo que cabe. O sea, dentro de sus limitaciones, sus limitaciones son, es una peli francesa de bajo presupuesto y de terror, por lo tanto el nicho dentro de un nicho dentro de un nicho, ahí está. Y sin embargo, pues funciona bastante bien. Viene precedido de algún ruido en Sidges, no recuerdo si con algún premio, quizá mejores efectos especiales o algo así. En fin, ¿por qué la traemos aquí? Porque quizá sea la película más entretenida, más disfrutona, que hemos visto de momento en lo que va de año. Parece una tontería, pero a 15 películas por semana, pues ya van varias películas acumuladas. En pocas nos hemos pasado también como en Vermi en la plaga. Debut en la dirección y guión en largometrajes de Sebastián Vanisek, que es tu debut, pero ya ha firmado para hacer la próxima posición infernal. Así que algo tiene esta peli que ha gustado a las herifas desde más arriba. Y es una peli que da lo que promete. Los que veis la portada veis a un tipo gritando y muchas aleñas subiéndose a la cabeza. Esto es una peli con bicho de... Pero vamos, canónica como... Porque abre la boca este señor, cierra la boca, señor. No ve en la situación en la que está. Ya, pero en este caso, si cierras la boca se te va a meter por otros orificios. Ah, bueno, ya. Ya puestos con la boca, masticas. ¿Sabías que a lo largo de nuestras vidas nos comemos, no sé si recuerdo si eran 10 o 20 arañas, mientras dormimos? ¿Sabías? ¿Tenías este dato? Sí, alguien, no recuerdo el número yo tampoco, alguien por ahí quise decir que era una leyenda urbana. ¿Ah, sí? Yo me la creo. Yo me la creo bastante. Me la creo y no me gusta. Sí, no, ni un poco. No sé si me gusta menos esta o la de que por cada cucaracha que ves en tu casa hay 10 escondidas. En Holanda no hay cucarachas, tío. Porque se las comen las ratas. Bueno, pero ratas, tío, sangre caliente. Ya, 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 mamíferos, mamíferos. Lo comprendo, lo comprendo. Total, total, total. Si lo aplastas no le van a salir huevos para tener más cucarachas. O arañas. Sí, sí. Si matas a un bicho podría estar acarreando huevos consigo. Y si arrastras el pie, arrastras los huevos contigo por tu araña. Ah, bueno, bien, muy bien. Pues nada, yo te he dado un dato. Es cabroso. Tú te has vengado. Exacto. Y que ahora en proporción, visto en proporción, a que no está tan mal el hecho de abrir la boca cuando te suben arañas a la cabeza. No, 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 no. Es mejor abrir la boca que pisarlas con la zapatilla. Exacto. En fin. Peli con bicho. Canónica, peli con bicho de manual. Que va de un edificio habitado por gente de clase bastante baja francesa. Hay un poquito de crítica social por ahí, pero no es el principal objetivo de la peli. Que uno de ellos es un aficionado a los animales exóticos. También, como que el guión es que no se esfuerza lo más mínimo por disimular nada, ¿eh? O sea, entonces, este tío, pues, trae un día una araña súper peligrosa y, oh, sorpresa, la araña se escapa y, oh, sorpresa, se multiplica, como lo que decíamos de las cucarachas, pero a tamaño exponencial. Bueno, y a partir de ahí, se monta un rec con arañas, por así decirlo. Súper trepidante. No tiene nada más, insisto, pero lo que tiene es que da lo que promete y no se esconde. Y como no se esconde ni pretende hacer otras cosas, lo que intenta es hacer un buen trabajo con lo que tiene. Y es, pues eso, una película ultra tensa. La primera, los primeros 40 minutos o así, no son aptos para gente que le tenga fobia a los bichos, porque realmente yo creo que consigue dar bastante miedo. Luego, poco a poco, va tornando hacia una especie de survival, casi de acción, también con un pulso bastante envidiable. Hay algunas set pieces que, pese a la limitación de recursos, hostia, qué bien lograda están en muchos aspectos y qué recursos, qué soluciones idea la peli para salir de embolados en los que ella misma se mete. Y luego sí que tiene este problema que tienen todas las pelis con bichos, al menos en mi opinión, que siempre tiene que haber el clímax final en el que tiene que haber el más grande todavía, o el más imposible todavía, o la última pirueta. Y aquí yo creo que la peli se pasa un pelín demasiado de frenada, en mi opinión. Se pasa a nivel conceptual. Pero insisto, lo sigues resolviendo muy bien a nivel formal, de tal manera que ni siquiera te molesta demasiado cuando la ves. Luego piensas en ella y dices, hombre, sí, los 20 minutos finales nos hemos pasado de frenada. Pero mientras tanto la disfrutas muy bien. Así que en conjunto, 90 minutitos de puro nervio, de pura tensión y de, al final, clase de cómo se hace este tipo de pelis. Cada vez cuesta más ver pelis así, honestas, divertidas y que tienen el propósito de distraerte un poco, tío, que buena falta hacer.